Obviamente vamos a irnos a España, específicamente porque acá varias ciudades han sido semi-confinadas a raíz de las situaciones que está generando la nueva cepa en Europa, del Reino Unido. Pero vamos a ubicarnos en España, luego nos vamos a ir específicamente hacia Inglaterra, pero vamos a irnos en este momento hacia España, si es que la producción nos tiene ya los datos, y vamos a ver cuál es el panorama a esta hora. Vea, España de los 2.050.360 casos tiene activos actualmente 1.848.000 casos, de los cuales podríamos estar observando también que ya nos ha dado a conocer en este momento los decesos de 51.874. Esta cifra es bastante delicada en España, por lo cual se han tomado decisiones de semi-confinar varias ciudades, entre ellas también estamos hablando Madrid, que sigue teniendo casos bastante complicados. Vámonos ahora a Inglaterra, porque es donde surgió la cepa del nuevo coronavirus, que también ha sido ya detectada en un caso en Chile, por ejemplo, en Latinoamérica, y por esa razón hay varios vuelos hacia estos puntos suspendidos. Vamos a Inglaterra para conocer detalles de cómo está específicamente, y nos vamos a observar en este momento. Mire, si nos vamos a Londres, específicamente a Inglaterra, vamos a ver los datos que nos va a dar a conocer en este momento el mapa en tiempo real. ¿Ya? ¿A qué lado tenemos? Vea, de los 3.072.349 casos, actualmente tiene activos 1.583.000, y las muertes han incrementado a 81.431. Por eso le decía, Inglaterra está pasando un momento bastante delicado. De hecho, también ya hay muchas decisiones por parte del gobierno alemán. Por ejemplo, vamos a Alemania, porque Angela Merkel también ha decidido extender el confinamiento en estos sectores, también los cierres totales de ciudades y bares, restaurantes y puntos de mucha afluencia de personas. Vea, 343.676 casos activos del 1.930.640 que ha tenido, pero también el número de muertes acá ha incrementado a 41.463. Pero ya nos vamos de Europa, nos vamos a Estados Unidos, al epicentro de la pandemia, a América, para que usted ya vea también cuál es el repunte de casos de las últimas semanas. Vea, acá está. De los 22.917.334 casos en total, tiene activos 9.050.569. Y el número de muertes también ha incrementado, 383.275. Es el deceso que tiene actualmente Estados Unidos, que sigue siendo el epicentro de la pandemia, y por lo cual también se están tomando algunas otras medidas. Vámonos a México, donde también ya ha sido aplicada la vacuna. Estados Unidos ya está aplicando la vacuna, México también. Pero vea, México está de la siguiente manera. 249.911 casos activos del 1.534.000 que tiene actualmente registrado. Y las muertes también han superado el número, 133.706 decesos hasta el momento. Ahora nos vamos a Brasil, que es otro de los países que también ha dado de mucho que hablar. Y por supuesto las autoridades también han tenido que tomar cartas en el asunto, a pesar de que Bolsonaro al principio estuvo recibiendo de una manera muy inadecuada la pandemia. Bueno, mire, Brasil de los 8.105.790 casos activos, tiene 734.999, es decir, 735.000 casos activos. Pero mire el número de decesos, mire el número de muertes, 203.140. Es lo que le indicaba, Brasil sigue batallando, Suramérica sigue batallando definitivamente. Y se está a la espera de que ya las vacunas se sigan, pues de alguna manera aplicando en varios países. Incluso algunos ya van por la segunda dosis, otros están esperando la primera dosis. Pero así es como el mundo enfrenta la pandemia en este 2021, después de un año totalmente desastroso para la salud.